Nació en Ubrique, en una casa donde se trabajaba la piel, aunque ha hecho de Marbella su otra casa. En su lugar de nacimiento, la naturaleza estaba muy presente, no hubo libros, pero sí valores, la cultura del esfuerzo y la conciencia, eso sí, de que los libros ayudan. Así se presentaba la pregonera de la Feria del Libro de Marbella, Ana Eugenia Venegas, escritora, filóloga y educadora social. ¿Qué sería de mí sin los libros? ¿Qué sería de mí sin los libros y sin el amor que me transmitió por ellos el tío Julián? Aprendí a leer antes que ningún niño de mi edad, en la miga. Luego supe que en los lugares finos la miga era la guardería y a más finura el jardín de infancia. Yo nunca fui al jardín de infancia, pero cogí muchos espárragos y talas ninas en unos jardines que eran nuestros. Todos los campos son nuestros, decía mi madre. La pregonera tiene diferentes obras publicadas, novelas, colección de relatos, un poemario y hasta un ensayo. También cuenta con varios reconocimientos literarios, colabora con los medios de comunicación locales y diferentes revistas. El arte es otra de sus grandes pasiones, con más de 1.700 artículos en su blog. Realiza también performance e instalaciones comprometidas y escribe sobre arte. Además, ha escrito más de 1.700 artículos sobre artistas, exposiciones, libros y conciertos relacionando la cultura con la educación social. Otra pasión de nuestra querida y admirada Ana Eugenia. Sobre su infancia y su juventud y los libros de aquellas etapas, se recreó también la pregonera, que unió a sus recuerdos literarios los familiares, con gran protagonismo para su tío Julián, sus padres, su hermano y su pareja. Todos venía a decir la pregonera ha marcado su vida, también sus profesores y, por supuesto, los libros. Una querencia con la que ni siquiera pudo una enfermedad de los ojos. Y qué bendición cuando conocí la Biblioteca Virtual de la ONCE, donde tenemos 50.000 volúmenes en audio y braille, con el valor añadido de que muchos de ellos solo se encuentran aquí porque están descatalogados. La pregonera hizo alarde también de su humor con un guiño final al oficio tradicional de los pregoneros, para dar por inaugurada oficialmente la Feria del Libro de Marbella. ¡Queda pregonada la Feria del Libro de Marbella! ¡Viva Marbella y viva los libros!